Dos cosas quiero decir sobre mi cine y el euskera. Que mi cine, quitando con la bastarechera imposible, pero lo demás siempre es el euskera. Mi cine es Escoldún, aunque yo no sea. Y también la colaboración que he tenido yo siempre con la Úscar Cinema Villera de Lequeitio, que el cura Benito Ansola es el que creo eso y sigue manteniendo. Yo he colaborado con ellos y soy amigo de ellos. Vamos a hablar un poquitín del asunto del euskera. ¿Por qué dices que no eres euskaldún? La verdad es que no hablas mucho, pero sí sabes. Yo estoy totalmente convencido que eres capaz de hablar en euskera. Pues ojalá. Sí eres capaz de hablar en euskera. Porque entiendes euskera. Entiendo un poco. No, más que un poco. No, te equivocas. Fue una época hace 20 años que sí. Porque fui a dos euskalteguis a Deusto todo el verano estando en la caja y ahí me solté bastante, pero luego lo perdí. Pero siempre has vivido en un entorno muy euskaldún. O sea, casi todos los amigos que has vivido. Todos mis amigos son euskaldunes. Me lo puedo. Todos son euskaldunes. Y tu vida también ha estado muy centrada en esos temas. O sea, temas que tengan que ver con euskera, con la cultura vasca y con todo esto. Yo sabía euskera hasta los seis años. Hasta los seis años solo de euskaldún. Porque vivía en Goyincalle, en la casa de las tías de Cabez Curvi, que tenía encerrado el café por castigo de la guerra. Y ese era el euskaldunes y yo vivía allí, en la casa esa. ¿Y cómo es posible que un niño que hasta los seis años solo sabe euskera, en aquel Durango… ¿Qué pasaba en aquel Durango para que luego ese niño me diga hoy en día a mí? Pues no, no sé euskera. ¿Por qué ese niño? Pues cuando vuelvo a casa del Café de La Paz, allí no lo ganaba de euskera, menos los americanos que os he contado. ¿Y tu madre? Mi madre no hablaba euskera. ¿Ah, no? No, hablaba mal. Y no hablaba, no usaba. Mejor dicho, no usaba euskera. La que hablaba muy bien era mi abuela, mamá. Amaba a Mari. Amaba a Mari, sí. Pero no nos hablaba en euskera. ¿Por qué nos hablaba? No sé. Yo era por miedo. Por miedo. Miedo al franquismo. La gente no transmite la lengua porque sí, sino porque hay una presión, ¿no? Seguramente que si no hubiese vivido café y se tendría en una casa, cerrada, pues entonces hubiésemos aprendido euskera en casa. Seguro. Y parla esa yuskera. No.